Vamos a dar comienzo a este acto y lo primero daros la bienvenida y tengo en mi corazón Mucho peso, mucha carga por un tema que es este que vamos a tratar en esta tarde, jornada contra el tráfico de personas, esclavitud sexual Quiero terminar esta pequeña apertura con una frase que está en el programa de Martin Luther King Pastor protestante, luchador también por los derechos de la raza negra y que dio su vida por ello Fue asesinado y entre muchas cosas que escribió dijo, tengo un sueño, un solo sueño Soñar con la libertad, soñar con la justicia, soñar con la igualdad Y ojalá ya no tuviera necesidad de soñarlas Este es mi sueño en esta tarde, bienvenidos Bueno, voy a tratar de explicar un poco qué es lo que está sucediendo en España Muchos niños son secuestrados para la constitución Venta y acuerdos de los padres que venden a sus hijos por 20, 30 euros Incluso pensamos que los hagan todavía, es algo difícil de entender Y vamos a tener unas estadísticas a nivel internacional Y luego voy a tratar de dar los dedos también de lo que está sucediendo en España Tenemos 27 millones de esclavos en el mundo Esos son cifras y datos de la ONU De 2 a 4 millones cada año Y 1.200.000 de niños, dato de la ONU El 80% son mujeres y niñas Y el destino, vamos a tener un porcentaje a nivel internacional El 79% para la explotación sexual El 18% para los trabajos forzados Y el 3% son camellos, niños y soldados, extirpación de órganos, matrimonios forzados Circos, sacrificios religiosos y medicidad forzada Y uno dice, bueno, pues esto, en España, no lo que pasa mucho Quizá el porcentaje en España sea menor Tráfico de drogas, tráfico de armas y tráfico humano, trata de personas ¿A cuál nivel? Eso está girando En primer lugar está el tráfico de armas En segundo lugar, entre el segundo y el tercer lugar Está el tráfico humano, trata de personas y el tráfico de drogas ¿Por qué está creciendo tanto la droga de personas? Pues como bien sabemos, las drogas se venden una vez Nos sacan un dinero Las venden y ahí se le acaba la renuncia Pero cuando estamos hablando de la venta de personas Uno va a una mujer y la puede vender una vez Otra vez, otra vez, otra vez Otra vez, mucho, mucho, mucho tiempo Hasta que la mujer no consigue escapar Hay un arreglado crucial con las cosas que la mujer queda absolutamente destruida Y en España, cifras y datos alarmantes Somos el país número uno de destino de mujeres a nivel europeo El número uno, en muchas ocasiones a nivel internacional Se nos ha llegado a hablar como el burbel de Europa Los medios de comunicación muchas veces nos informan Y nos transmiten la falsa idea De que las mujeres ejercen la prostitución voluntariamente Porque ellas quieren Pero la realidad que estamos viviendo actualmente en España Es que más del 95% de estas mujeres Son víctimas de prostitución Tenemos la falsa idea de que es un dinero fácil y rápido Pero realmente es un dinero difícil Y un dinero rápido, sí es verdad Pero es un dinero muy difícil A costa de violencia Y no es verdad No es verdad que las mujeres ejerzan la prostitución voluntariamente Es un porcentaje muy pequeño de mujeres Frente a un gran porcentaje De que muchas mujeres extranjeras Que están ejerciendo la prostitución Porque no han tenido otra oportunidad O porque han sido víctimas De tratas, secuestradas, engañadas Con promesas falsas de trabajo Hombres que han engañado Con promesas de amor Son víctimas 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 de la esclavitud sexual en estos días En el siglo XXI Quería ahora dar paso A una pequeña obra de teatro Colaboran en este acto Esclavitud XXI Como habéis visto Asamblea cristiana De la cual soy pastora Formo parte Y el grupo de teatro que va a presentar la obra Es el grupo de teatro de asamblea cristiana Dirigido por Alicia Mendo Tenemos el privilegio En esta tarde De tener con nosotros A la autora de la obra La obra se titula Como veis en el programa Mercaderes de Inocencia Y tenemos un privilegio Como digo De tener a Isabel Pavón Entre nosotros Niñas Hola Hola profe Vamos a pasar lista ¿Vale? Sí Valisa Ferrer Claudia García Descente ¿Vente a descontarle? Sí profe Aquí Jennifer Fernández Descente profe ¿Quién sabe dónde nos quedamos ayer? El capítulo 8 Profesora Vale Vamos a hacer todos los ejercicios del capítulo 8 Todos Oh profe Eso es mucho Todos Valisa por favor ¿Puedes denunciarlo? El universo El universo Es el conjunto formado Por todo el espacio y la materia que existe Y contiene gran variedad de astros o cuerpos celestes Calaxias Son agrupaciones de estrellas y otros astros Y contiene gran variedad de astros He hipotecado la casa de mis padres por 6.000 euros, para poder venir a España a trabajar cuidando ancianos. ¡Cuidando ancianos! ¡Qué ignorante! La realidad es otra. Lo cierto es que me extrañé. Me aseguraron que en tres meses conseguiría recuperar la deuda que pone en juego, la vivienda familiar. La casa de ancianos donde vine a trabajar es un club alterno en Valencia. Cuando llegué no sabía qué hacer. Me obligan a beber, a desnudarme y a bailar con los tipos que frecuentan el local. Están vendidas. Están vendidas. Están vendidas a una muerte en vida. Es triste que haya leyes solamente para los ricos, mientras que los demás tenemos que aguantarnos con nuestros traficantes de vidas humanas. ¿Por qué la vida se desliza ante sus ojos? ¿Por qué han de ampararse la ley del burgués? ¿Por qué quieren hecho de sus vidas un infierno constante? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Están vendidas. Están vendidas. Están vendidas. ¡No! ¡Una muerte en vida! ¡No! ¡No el tráfico de mujeres y niños! ¡No! 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 El tema es muy fuerte. Es horrible. Solo pensarlo, ponerse en un momento en la situación de estas mujeres es horrible y nosotros no podemos cerrar los ojos, nosotros no podemos dar las espaldas, ni podemos cerrar la boca. Nosotros tenemos que tener los ojos abiertos, tenemos que dar la cara y tenemos que denunciar, o sea, tenemos que ser valientes. Esto es solo una pequeña muestra, porque yo creo que no nos podemos hacer a la idea de las verdaderas tragedias que sufren estas mujeres y niñas, pero es un botón de muestra, ¿no? Porque hemos pedido traer hoy aquí, un botón de muestra, esto está pasando y la vida sigue, nuestra vida sigue indiferente, como si nada estuviera ocurriendo y esto está ocurriendo. Pensaba que si hace 200 años, en el siglo XIX, es decir, allá por 1800 y tanto, hubo personas que se levantaron a luchar en contra de la esclavitud, de la esclavitud de hombres y mujeres para el lucro económico. Si hubo alguien como Wilberforce, que ha nombrado un político inglés, que fue parlamentario de 21 años y ya presentó su primera ley en el parlamento inglés, este hombre era un cristiano, un leyente convencido y él decía que Dios le había llamado, que Dios todo lo poderoso me ha llamado, y sobre todo a dos cosas, a luchar contra el tráfico de humanos, de esclavos y a reformar las costumbres de esta sociedad. Y en 1837 consiguió que se aboliera esa esclavitud de hombres y mujeres, lo consiguió todo el imperio británico. Hubo también en España, en 1837, también se promulgó una ley que abordó la esclavitud en todo el imperio en la vida española, es decir, no solo en el territorio peninsular, sino en Cuba, Puerto Rico, etc. Este hombre se llamó Vizcarrombo, era puertorriqueño y también fue político, fue fundador de la sociedad abolicionista, y estas personas sufrieron grandes persecuciones. Todo lo que supone un lucro, un amasar dinero, una fuente económica, es difícil de erradicar. Donde hay dinero por medio, es difícil meter la mano y erradicar. Estos hombres lo consiguieron. Martin Luther King fue también un hombre que luchó por la igualdad de la raza negra, la igualdad de derechos. Hubo también, el siglo XIX fue un siglo, gracias a Dios, muy movido, de gente rebelde, en el buen sentido de la palabra, luchadora. Y aquí también, en Estados Unidos, se firmó, se escribió y se promulgó el primer tratado en pro de los derechos de la mujer. Y lo hizo una mujer protestante, se firmó, se elaboró en una capilla metodista allí, se llama el tratado de Sinecafar. El primer documento en pro de los derechos de la mujer, por el saber cari. Y esta mujer también fue una de las que estuvo siempre metida en todo el movimiento abolicionista, en contra de la esclavitud. Al final eran los mismos, luchaban porque al final, luchar contra la esclavitud también era luchar por los derechos de la mujer, puesto que en aquel tiempo prácticamente era también, era una cosa que no tenía derecho a nada. Todas estas personas eran profundamente creyentes, tenían convicciones muy profundas, y esa fe les movió a luchar por la igualdad de derechos, les llevó a comprometerse con la sociedad. A mí personalmente me mueve lo mismo, ¿verdad? Es decir, cualquier persona creyente, convencida, comprometida, con la humanidad, tiene que llevarse con compromiso a la lucha por el cambio, a la lucha por la igualdad. Allí donde haya injusticia, denunciar. Allí donde haya desigualdad, allí donde haya imaginación, ahí donde haya recupero, humillación, de seres débiles, ahí tenemos que estar los creyentes, y no creyentes, por supuesto, pero mucho más los creyentes, con la responsabilidad de reivindicar, de luchar, de levantar nuestra voz y de denunciar. Ahí tenemos que estar nosotros. Así es que, yo digo, si estas personas lucharon a la baja costa de su vida, lo consiguieron, como Martin Luther King, Abraham Lincoln, el presidente de Estados Unidos, que también consiguió que se aboliera la esclavitud, ¿verdad? También fue asesinado. ¿Por qué no podemos nosotros conseguirlo? Este tipo de esclavitud, de la que nos ha hablado Clark Caron, que hemos visto tantos ejemplos, los testimonios que contaban las chicas son testimonios reales, si se pudo en aquel tiempo, o no vamos a poder, es difícil, claro que es difícil, nos va a costar tiempo, energía, compromisos, sí, pero eso está ocurriendo, es real, y no podemos seguir adelante impasibles. Yo creo que sí, que podemos conseguirlo. Y quiero dar paso para terminar este acto a una canción, y esta canción la escribió John Newton, en el 772. John Newton fue de niño, se educó en principio cristiano, su madre dice que le leía la Biblia, pero en pronto este niño, de la mano de su padre, que era capitán de Bálico, se lo llevaba, y pasó muchas calamidades, una vez dice que lo emborracharon, le llevaron en un barco de guerra, y que allí abusaron de él, hicieron todo tipo de humillaciones. Este niño, hombre, fue creciendo, se fue endureciendo, y al final se convirtió en el capitán de un barco que traficaba esclavos. Se convirtió en una persona terrible, dura, malvada, que abusaba tremendamente de los esclavos con los que traficaba. Dice que una vez cayó al mar en el periodo de una tempestad, e incluso su propia tripulación le tenían como un bestia por un animal, y casi estuvieron indiferentes a rescatarle en medio del agua de la tormenta. Y dice que cogieron y tiraron un arpón para que se sujetaran, así le sacaban el arpón, le dio en la cadera, y le sacaban como una ballena, como un pez, un alto, y así lo rescataron. Dice que a partir de ahí, la vida de este hombre cambió, que en esa noche, que tuvo esa experiencia tan terrible, que vio una ballena tan de cerca, tuvo una conversión, tuvo una revelación de quién era, qué había hecho en su vida, a qué punto había llegado su revelación, como su normal, y que a partir de ahí subió el cambio, una conversión tremenda, profunda, y aquí escribió, a partir de aquí, es decir, esta canción que escribió a veces, que es gracias sublime, fue recordando esta experiencia, quién él había sido, y quién era ahora, gracias a la gracia de Dios, porque luego este hombre transformó su vida, de tal manera se convirtió en un pastor, influyó poderosamente en la vida de mucha gente, entre ellos el día que hizo el foco, al que impactó también grandemente, y esta canción se ha convertido en un emblema de la libertad, se canta, por ejemplo, se cantaba cuando se enfrentaban, los del norte del sur, en Estados Unidos, luchando por la libertad, en los clavos, dije que los de ambos padres la cantaba, la cantaba más en un tencín, cuando comenzaban marchas, por las calles, iban entonando en la que hice crees, gracias sublime, la cantó también, fue muy emotivo, cuando Nelson Mandela, después de los 27 años de cárcel, en la Parcay, salió libertad, y cantaba y entonaba esta canción, el momento clave, de la historia, esta canción, entonada, por creyente, esta canción, fue fruto, de un hombre, que vio, el único que podía, salvar, intervenir en el cambio, en su corazón, en su corazón, fuera de hacerle Dios, fue otra cosa, era imposible, que un sol así, tuviera aquí, renacer, y eso es lo que queremos, también dejar, constancia, hoy, es posible, cambiar, es posible poner, nuestro grano de hereda, es posible, porque al final, lo que tiene que cambiar, es el corazón, el mar, porque todos podemos, ser un Dios fruto, todos podemos ser, mercaderos de inocencia, aquí cualquiera, podía ser en un momento dado, y lo que queremos, es decir, es no dar fe, de que es posible, es posible, que el corazón, del ser humano, cambie, no sea transformado, para que entonces, podamos transformar, la seguridad, es posible, es posible, a través de la gracia, sublime, es real, y en eso confiamos, y por eso estamos aquí, por eso creo que, esto da el efecto, trabajar con este álipsis, por eso está seleccionado, el hombre, debe haber sacado, todo poder, es un bombers, y en esos números delشmio, y hace unaертada, los seis de nuestros mayores, 4, 4, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! También en todas las actividades sociales para poder suplir un poco y ayudar a las necesidades que nos encontramos aquí en nuestra ciudad de Madrid, aquí en España y en muchas otras partes del mundo. Fied gratia significa dar de gracia y nosotros creemos que tenemos en nuestras manos, tanto desde la iglesia como todos los que quieren colaborar y participar en Fied gratia, tienen en sus manos mucho para dar, mucho para ayudar. Estamos trabajando actualmente en Perú, en Bolivia, donde hemos podido construir y ayudar para una guardería de niños de 0 a 3 años que están en situaciones de riesgo, dado la pobreza y la falta de estructura allí en Bolivia y en Perú. También estamos trabajando en India, India sobre todo con el tema de trata de personas. India es un país de gran desarrollo, pero sin embargo que sigue con grandes necesidades y entre ellos una cosa que más preocupa incluso al gobierno de India es el tema del tráfico de personas con fines de explotación sexual o también laboral. En India cada día se trafican 200 niñas en las fronteras cerca de Nepal, todos los días que son traficados. En noviembre vamos a estar realizando un viaje a la zona y visitando hogares para estas niñas que son rescatadas, menores, muchas que incluso han nacido en los mismos bordeles de las calles de Mumbai, de Kolkota y que están siendo restauradas, dando una segunda oportunidad en sus vidas de poder lograr estudiar. En eso estamos colaborando a través de nuestro ONG. También aquí en la Ciudad de Madrid ya estamos activamente ayudando a mujeres que están en situaciones de vulnerabilidad, incluyendo mujeres, incluyendo mujeres, sobre todo que están ejerciendo la prostitución o que son víctimas de trata. Ellos necesitan ayuda psicológica, ayuda social, pero creemos que para realmente que estas mujeres pueden ser restauradas y pueden volver a tener una vida digna, también es necesario un trabajo integral que también incluye una parte espiritual. La parte espiritual es lo que trae realmente paz, trae consolación y trae libertad a las vidas. Entonces queremos incluir a todas estas cosas, unirnos a tantos que están trabajando y trabajando muy bien en la labor de la ayuda a todas las mujeres que son víctimas de violencia doméstica, pero también víctimas de trata, víctimas también de la prostitución, porque aunque en este país se cree mucho que las mujeres están allí porque quieren estar, la realidad, cuando uno conoce de cerca sus historias, sus experiencias, uno se da cuenta también son víctimas. Gracias. 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 Gracias.